La comida que hice ayer me quedó rica, con tomate, papa, sí. ¿Con buen sabor? Ay, qué pena. Hola, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, quiero verte, ¿puedes mañana? Tan raro. Hace mucho que no nos vemos, ¿ahora qué haces? ¿Pero estás bien? ¿Otra vez? Cabello largo, cabello crespo, cabello liso, delgado, cejas delgadas. ¿Será allá o por esa cuadra? Hola, ¿sabe dónde está esta dirección? ¿Eres una persona sorda? Sí, soy sordo. Buenos días. Por esta cuadra sigue derecho tres cuadras, después hacia la izquierda en la esquina queda la casa. ¡Qué bien! Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego.